los resultados del torneo del recuerdo en la cancha del magisterio coolechera 2 caol 1 11 deportivo y coo transunidos empataron a un gol empataron a cero goles tequis junior y alcaldía municipal probias 3 expendio de carne a la mano de dios 0 cajotal 3 droguería 0 resultados en la cancha ritolivo fuente morante del club deportivo los motilones el bambocero millonarios 1 atlético ábrego 7 ciudadela norte 2 santa fe 3 américa 1 punto eléctrico 3 bicola 1 motilones 1 bucaramanga 3 nacional y jazán empataron a dos goles